Oigan, es que, perdón, pero no supero Colombia. Es que, oye, pero a ver, yo, o sea, los chamacos ya nos contestaron, pero ustedes hicieron bien mensas con lo del primer amor. ¿Quién fue su primer amor? Pero así de crush, de alguien en la... Yo creo que también, ¿eh? Por ahí, por ahí. No, Luis Miguel no me gustaba, porque Luis Miguel era como muy niñita. ¿Puedo hacer una confesión horrible? Sí, sí. Que me van a mandar al psicólogo, pero ¿saben quién fue mi primer amor? Plácido Domingo con el especial de Cricri. Ah, con Mirel Matiu. Cuando yo vi Plácido, me gustó Plácido Domingo. Está muy bien. Daddy issues total. Total, sí, claro. ¿Y tú, Martita? No, yo Plácido Domingo no. ¿Plácido en sábado? Tampoco, tampoco. Nada de Plácido ni Plácido ni esas cosas. No, yo creo que mi primer amor fue un vecino, fíjate. Un vecino que era filipino, además. Y entonces no tenía competencia, porque nadie le tiraba el can y yo estaba enamorada de mi... ¿De tu filipino? De mi filipino. Y lo agarraba... Estábamos chiquitas, lo agarraba a besos. Pobre niño. Sí, sí. Qué asco. O sea, lo atascas. Qué asco. Sí. Pobre criaturita. Pobre pequeños. Pequeños. Yo ya dije Plácido Domingo, Mariana, se está haciendo súper güey. O sea, yo me imagino que también como que tino, ¿no? Como que tino. No, como que tino. Como que tino. Bueno, y vamos a la frase de la abuela, que pues siempre nos divierte, porque es como una niña atraviesa chamaca que dice, un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Sí, es cierto. Y pues eso, que no se nos olvide que pues venimos a ser felices y es lo único que tenemos que hacer, gozar y ser felices, ¿no? Así es, disfrutar la chulada como nunca antes. ¡Qué chulada! Ahora me gusta decir qué chulada mucho más que antes. A mí también. ¡Disfrutemos! ¡Qué chulada! Nos vemos mañana. Pásense la bomba y qué chulada. ¡Vámonos a la chulada! ¡Vámonos a la chulada!